Voy adentro al corazón donde palpita la vida Siento como un comezón, ay ser mi tenda querida Cuando pasé por tu rancho muy cerca el amor lugar Machadito y con alón alejante la vida al amor Anoche antes de dormirme de manos y en la lugar De pensar en tus ojitos y no ver si el despechado Ya que no hay más grande Soy de seis botas de madera No me caldaron una vez Quiero donar de cualquiera Una moda y en mi pago que moda más divertida Hacemos manchar la vieja en medio de las cogidas Una moda y en mi pago que moda más liso queda Cómo se mancha la vieja bailando la noche entera Hay una que es la más linda de las bodas de mi pago Quien la quiera conocer, que es privado, que es fuerza muy grande Checa y batalla La historia y de mi pago que moda más liso queda No me caldaron una vez En un lugar de cualquiera